¿Por qué perdió el PRI las elecciones en la proporción que manifiestan los resultados electorales preliminares? Mire, ahí le va. El PRI perdió por culpa de los miserables. ¿Quiénes son los miserables? Aquellos caciques provincianos pueblerinos que empinaron al Partido Revolucionario Institucional a la verdadera debacle, al golpe seco, a la sacudida, a la derrota, a la paliza. La burbuja de la soberbia que mantenía aislada al PRI de las demandas ciudadanas reventó. Eso es un hecho. La corrupción hizo perder al tricolor el control de más de la mitad de la población nacional. Beltrones ni los tricolores sumisos deben mostrarse sorprendidos por lo mismo que provocaron. ¿Quiénes son los miserables? Javier Duarte en el estado de Veracruz, un pasivo lesivo, corrupto, violento, impune, que mostró ser el enemigo más importante, más pesado del partido. Y conste que los comentócratas, opinócratas y demás lo advirtieron, pero nadie los escuchó, los ignoraron. Y los comentócratas vislumbraron la debacle. Otro Duarte, César, el banquero ganadero, ahora es perdedero. Se la cobraron por cómo manipuló de manera perversa los impuestos de los chihuahuenses. Egidio Torrecantú, un títeres sin cabeza, incapaz de frenar al crimen organizado en Tamaulipas, deslindó la responsabilidad de gobernar y se entregó en brazos del poder federal. Bueno, ¿y qué le digo del cacique de Quintana Roo, Roberto Borges, marcado por los excesos autoritarios a quien los electores le cobraron? Le cobraron porque dejó endeudado al estado como pocos, acostumbrado a despreciar adversarios y gobernados y a someter. Por la vía de la fuerza a los medios de comunicación, se creyó monarca por voluntad propia. Esos cuatro caciques miserables sudan frío. No dude que alguno de ellos acabará en prisión. Pero tampoco podemos deslindar la varía y el concreto que aportó el gobierno federal encabezado por el presidente de la República con los escándalos inmobiliarios, con la desaparición de los 43, con la impunidad imparable. En fin, todo esto cansó la paciencia de los electores tradicionales del priismo. La lección de la elección es que el PRI lleva rato de no ser ya un monolito invulnerable. Los optimistas dicen que de aquí al 2018 habrá tiempo para los cambios, para reponerse. Los pesimistas mejor afilan cuchillos para cobrar venganza y cortar cabezas.